¿Grey, todo está en orden? ¡Qué envidia! Verás que te divertirás mucho. Te amo. Y yo a ti. Y recuerda, si te persigue algo... ¡Corre! ¡Date prisa! Relájate. ¡Rápido! ¡Hey! La gente ya no se impresiona con los dinosaurios. Los excavadores de ADN descubren nuevas especies cada año. Pero los consumidores los piden más grandes. Que rujan. Con más dientes. Teníamos planeado abrir en mayo, pero contención de productos insistió en que hiciéramos más altos los muros. Es más grande de lo esperado. ¿Cree que asuste a los niños? A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres.